Hola amigos, ¿cómo están? Volvemos con las partidas de SkyWars Hace mucho tiempo que no grabo, he subido una serie de Halo, pero no he tenido tiempo para hacer una partida, un jueguito Bueno, estamos en París, me parece, con Matías, saluda, Mati Hola amigos, ¿cuánto tiempo? Bueno, a ver, ya empieza ya Mirá Ay, qué frío Hagamos esto, vos venís para acá y vamos al que está al lado mío, ¿sabes? Dale, y vos cuidame que no me... que la izquierda no me entide Y... y vámonos A ver, a ver, a ver, buenas cosas chetadas Toma... Bola, estoy full diamante Bola, estoy full diamante Hijo de... Bola, bola, que no me mando los teclados, a ver, qué carajo Ok, si tenés Ender Pearl, vamos al medio de ya Tengo pa de diamante, pero creo que Ender Pearl no tengo A ver, si me... no, no tengo miedo Espero que en el de abajo vaya, a lo que está ahí A ver, arco arco no, no tengo Si me sepa de... tengo dos... tengo dos arcos, si venís te doy uno Tengo para abajo Bueno, nada, espera Y tengo... nada, realmente tengo... huevos, tengo para abajo A ver, tengo un arco con un retroceso y poder uno, agarré que quieras Pero momentum pues nada, voy para allá Si en la última vez vale... yo estilo, dale larger Miralo el maricón Bipero dice acá Big Hero Miralo el maricón No tengo lava Aparte estaba haciendo Shifting Y estaba con Creo que solo algo de diamante Que era el casco Y nada mas Dale dale con todo Bien Bien Bueno Te voy indicando Uy mirá la espada que tenía Mirá venía acá afuera Que hay muchas cosas acá Si la verdad Retroceso poder Te digo a ver En las islas En el medio hay una persona En el medio hay un team De dos Cuantos quedan? Acá en el medio hay team de dos Por Las islas Acá hay uno que está haciendo puente Soy yo Bueno No este no soy Y terminó de hacer el puente Se llama Amumu Amumu está haciendo puente Amumu Ah mas terrorista el chabón De ese islámico ese Bueno Bueno Acá hay uno que está haciendo puente eh A ver siete personas quedan Pensan camperos tío Acá hay otro creo No se si sos vos pero... No. Acá Acá hay otro que se llama Blue Gamer xDariel y acá hay otro que no está ni Full Iron ni nada que se llama Santi1500 Vigilame el que tengo enfrente Uy 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 Cáate quieto que tengo que ir a ver A ver, estás acá, ¿a cuál te vigilo? Acá, sí Ya lo vi Ok, este se llama Es una nena, boludo Sí, ya sé La voy a matar por chota Fasty Foxy Fasty Foxy Bueno, yo te digo, está tirándote Bueno, tira al lado de ella yo Ay, casi me hace a mí Venga Venga Seguí a W Que la mata Se está cubriendo Hace puente ahí, mientras Vela apenas se mueva me decí Sí, dale, rápido, rápido, dale Se lo está poniendo bloque ahora, nada más Está poniendo bloque, está poniendo bloque Dale, dale, seguí No puedes A ver, me queda Vale, boludo, abre, vale Vale Y voy a matar the Ahí está Aca, ven y acá, ven y acá Bingo, ahorita El proprio equipo A ver Espeptado Lo único, si podemos venir a un pueblo boludo, acá tengo al team del medio atacándome el team del medio y el chon que tengo al lado acá hay dos que se están prendiendo fuego, no muy boludo no sé qué pasa, que se están prendiendo fuego ahí está, lo maté si, ya, jodí guarda, guarda, viene uno acá que se llama, está Fulairon se llama mira, está un poco super acá, en esta isla en el siguiente, ya hay puente a la izquierda a la izquierda hay uno que está Fulairon también que tiene una mierda que se llama el Blue Game ese que, te dije bueno, a ver, voy a aprovechar que lo voy a hacer, no lo voy a estar acá, mirá en la isla de la izquierda bueno, si yo lo vi tenga, lo tiré bien bien, a ver, a ver, a ver dónde está los del medio está en el medio, ¿verdad? eso, para en el medio hay una persona sola bueno, fíjate si si miro para acá para mi lado sí, está mirando para abajo está ahí, está allí está ahí, está ahí se está disparando se está disparando guarda, guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda guarda ok, guarda que te está haciendo disparando que apagón a ver no hay más flechas no no, no hay más flechas mira, sigue tirando flechas que empece y está el otro arriba si, si, a ver vamos a ver déjame ver el fail a ver, ah, no son team, son team me seguiría no, no, no no son team o si no pues le está cagando a flechas son cuatro falta uno falta dos ellos dos y uno que estaría cambiando creo a ver un poquito a ver como se llaman ellos dos ledsmen y el otro como se llaman eredio a ver entonces me falta un per amo tené cuidado a ver que amo estás haciendo puente con piedra no, 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 no ¿a dónde? hola ah, sí, ya lo estoy viendo piedra ¿lo viste? sí, no, sé, pero no sé para dónde están los del medio atacando sí, sí sí, está por ahí está acá, un seguí, seguí seguí en el puente la madera rápido, rápido, rápido cruza, cruza, cruza se cruza ahí se cruza a ver ahí está, ahí está arriba, tuyo, arriba tuyo está sí, sí, ya lo vi perdón, eso, eso mismo ala, dale, que venga, que venga va a venir por arriba, va a venir por arriba tuyo venga eso, eso mismo eh, cagarlo a ti cagando a ti está en el árbol, ahora en el árbol va a tirar una con lava, creo a ver si tiene la mano como está, esto es boquete y te ayudo mientras, ¿eh? te está apuntando con el arco te está apuntando con el arco bien, bien, bien bien, 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 bien yo como que le pego ahí ahí está, ahí está y te fal... bueno faltan los dos team y vos así que no sé cómo va a ser para matar los team no sé, voy a tener que buscar un enderpearl porque... bueno, están acá los dos team este está casi full iron le falta el casco y este está completamente full iron y vos estás full iron de una y tenés como 80.000 leches en el horda pero bueno estoy al lado de tu y yo por ahí ay, tío pero plano del móvil a ver, a ver para, yo así que eres te busco enderpearl y te digo en que hay vale vale, yo mientras me hago yo lo... mirá, se están cubriendo los maricones si, espérate, espérate 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 pero por la... la voy a llamar el móvil acá hay espadas de... ostia, ven acá ven acá ven acá, espada de... golpeo 3 se, nada, ya tengo una ya a ver, a ver, a ver puta, que los parió los maricones eso sí, si encuentro una enderpearl tened cuidado que no te tire cuando venía a buscarla arcos, nada interesante uy, poder 2, tengo un arco a ver ¿se me escucha bien o no, huper? o medio bajito no, se te escucha bien bueno, a ver porque lo que pasa es que agarré el micrófono ah, verá, se están pegando a ver, a ver, a ver si, si, si mirá, se están agachando si, 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 si yo voy a aprovechar no hay un puentecito en medio no, no, no yo apreté el F1 así pa, pa, pa así los veo así en cinemática tan, 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 tan uno le está pegando con... con una caña, o sea, what the fuck atas al pedo no, no, no no se mataron, boludo como que estaban jugando tened cuidado pensé que... pensé que estaban así como oso a ver hostia ahí no hay nada, huper yo te digo si hay algo en la otra isla buena bueno, a ver ay, mirá, ahí se están agachando peleas no, qué traidor ¿en serio? si ay, no este es mío quita eso encima lo mató el que tenía el casquito de cuero lo mató de una de este sí, porque me rozaste una flecha la boca y a ver pero de mientras voy acá y voy hacia ahí uy no, para mañana vamos a seguir por acá no, no, no tené cuidado que no te maten no, no, no estoy empezando a quedar sin flecha se fue el maricón y no lo puedo ver no, capaz que estás haciendo shifting que no no, no, pero no no lo puedo ver directamente me quedé sin flecha va, tengo pero necesito más este es el puente que estabas haciendo cuando me haces la primera que tengo a la mujer no mira, no sabe dónde está a ver espectadores o persiste eh, ah, que estás haciendo shifting que digo y hoy que estás haciendo a ver yo te digo dónde está a ver está en medio pero decime si me ve a ver yo no te veo ah, ya, ya lo vi ya lo vi creo que tengo la misma vista de él pero no te veo a vos yo a vos no te veo escuché una flecha que no sé si es tuya o bien no, son, son mías para él ya, amigo mío ah, ya te veo no, ya me veo me cago yo también te veo por eso yo como que soy como los ojos a él porque lo puedo ver aquí mismo ok, tené cuidado ver si está con un flechas en la cara cuando el flecha se me ha una flecha a ver, voy a hacer que gaste flechas a ver sí, así tenés más flechas a ver, espera no está viendo no está viendo no tengo un cubo de agua me cago ahí está pudo de agua creo que no hay pudo de agua creo que no hay pudo de agua creo que no hay pudo de agua wow qué está haciendo está poniendo lava qué está haciendo yo el otro no, él si le está poniendo lava what the fuck puso lava o sea puso algo de madera se quedó para arriba y puso lava qué hora está cubriendo con madera ven y rápido si puede que él está haciendo algo en el centro no, no, no te está viendo ahora si puede apurarte además que puede hacer guarda guarda que ahí está viendo algo se perdió se perdió si, ahí ya me veo a ver no, no te veo no, no te veo creo vale decime si me veo rápido no, 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 no estás haciendo algo rápido dale estás metiendo lava en es como un gozo de madera y mete lava estará el pedal ahí te veo ahí te veo te veo sí, sí, ya, ya vi oh ah, vos ves si yo habrá puesto luz no sé es unos pantalones ahí flotando porque me puse pantalones a ver no si al lado estoy yo ah, bueno me está quedando no, eh ¿cómo se llama el chabón este? está tío, para heredía heredía en 2015 para, para, para seguí haciendo puente que está ya trae rápido, rápido, rápido aprovecha, aprovecha está acá arriba está acá arriba apúrate, apúrate está agarrando creo que está agarrando la apúrate, apúrate apúrate, apúrate apúrate, apúrate apúrate, apúrate a ver, a ver si saca el narco te digo te está viendo pero si no, no, no bueno está tuyo, está tuyo ya está ganaste, Uper ¿por qué? ay, qué le pasa ¿qué le pasa? ganaste ¿pero qué le pasa? ¿se calló? no, no, no fue como estaba atrás tuyo y cuando se di vuelta para pegarte bueno chicos espero que les haya gustado los espero en el próximo SkyWars chau, chau